Música Vuelvo de tierra muy lejana donde ayer Fuera a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al creer En los engaños y torpesas del amor Rumbo al olvido que es un mal llamo al sufrir Al ir llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura Que en otro tiempo junto a ti querí vivir Fui el clavo de tu corazón a tus caminos yo seguí Y me pagaste con traición o no Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La delicia es que me voy a dar Y el placer que sentí Y dolor de coagular Mi pasión solo dio Los sentidos para amar Pero mi alma dejó Su pureza a conservar Y así pronto dejó Sus brindesas a olvidar Y así pronto dejó Y así pronto dejó El clavo de tu corazón, a tu cariño sos de ti Y me pagaste con traición hoy Jurada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer Pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer Pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer Pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer Pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer